Música 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 Ayuda de posesión Ayuda de posesión, añadir la capacidad de poseer a humanos que se suicidan Cuando se aporta el efecto Ay perro Música 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 Púreme culero Esa arma sigue sin enviar Pinche es puro Ay no mames wey Que perro pelea Cada vez se pone mas bueno wey Esta chingone Esta bien chingone el hijo de su puta madre Ale Aún tengo que ir Soy un pinche asesino Púreme culo con el propio chicar Para un pendejero Ay Hay que ir investigando por aca Puede que nos acude mas ahora Para un pendejero Para un pendejero Para un pendejero Para un pendejero Tengo que ir Esto es como solo Muerte�� culero Muerte puta Muerte puto Ah tengo Oh perro ¿Qué traes? ¿Dónde me tengo que ir, güey? Oh, shit. Ah, no mames. No tengo sal, güey. Qué pedo. ¡Sal! ¡Busca sal! ¿Me alcanzará a pegar el culto, güey? Me mata el cuello, ¿verdad? Ya te puedo que me venda sal. Sal, sal. ¡Yay! ¡Sal! Ahí está, güey. ¡Ah, madre paca! ¡Ah, madre paca! ¡Ah, sí! ¡Es mía, madre paca! ¡Pinche maquinita! ¡Ah, perro! ¡Qué puto! Quería meterse por el chicar. ¿Qué putos? ¿No traes de granadita, güey? ¿A que te siga? ¡Oh, shit! Un cabello sin chico si no es a mágica, güey. ¡Pareis de granadita, güey! ¡Activación de granadita! Te hejo Cristo, güey. ¡iese putting your brain,atically! ¡ flockedbah! Puta madre, wey. A ver este, wey, trae todo ahí. Ay, no mames, 30 dólares, wey. Para las pinches sales. No mames, culero, eh. Ese carrito trae algo, wey, no. No mames, saluda al máximo, saluda al máximo. Ya llegamos, mi chavo. ¿Qué está pasando? No mames, wey, se pone perro en la pinche acción, eh. Espero que no es un pinche gesto mamor ahí. Oh, dear. Ay, verga, explota el puto. No mames, wey, qué pedo con eso. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Un monche monstruo trabón, eh. Puta perra ese monstruo. Juego, vamos para acá. Mi mano contra mi chiquiterra. Perfecto, es un monstruo trabón con esta planta de 14 7 x 4. ¿Qué pasa, a verga? Qué pasa con esto? RPS Nadie es un chileo, ¿por qué? Estaba alicinándome. ¡Venga, venga! ¿Qué? Eso no era una muestra. ¡Venga! Mientras estás desequipado, como has olvidado el bolsa de gurú para lanzar una granada de fuego, me han tenido un suelto de gurú para ganar una trampa de eso. ¿Cómo cambio? Ufff. ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¿Ya vieron eso? Me preocupo comidas, güeyes. Acá, yo tenía una de comidas que me dejó de estar. Me disparó. ¡Se ha alargado! Me disparó, güey. Me preocupo a morir, güey. No, me entiendo. ¡Hecho! Me disparó. ¡Mamé! ¡Dame algo, culero! ¡Dame algo, culero! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Mamé, güey! Está bien pinche de monedas con este juego, ¿eh, cabrones? Ahí está lo pinche chico. ¡Hemos llegado, tío! Lo vamos a vender. Ahí quiero pinche... ¡Quiero carnitas, primo! ¿Se podría quemar el poquito, güey? ¡No! ¡No! En la puerta, güey. Primero vamos a investigar afuera acá a ver qué hay. ¡Uh! Pinche panesote, hijo. Traía hambre a la verga. ¡Mira ese, güey! ¡Está montando un puerco a la verga! ¡Venomames! ¡Pinche puercote! ¡Sí! ¡Ahí sí! Intro se debe hacer una descansar. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Pues sí, no, tenemos que salir, yo creo, ¿no? A ver, vamos a ver qué pedo. ¡Tenemos que ir a buscar a la chiqueterra! A la chiqueterra, pero no la encontramos. ¿Y dónde se guarda, güey? ¡Ah! 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 ¡Qué es esta madre, güey! ¿Qué se puede haber? ¡Qué peliculías de mierda, güey! Más bien, no traigo dinero, güey, creo. Tenemos compañía. Ciertamente. ¿Pero por qué me seguís? Si ya estábamos aquí. ¿Por qué nos estás siguiendo? Yo. ¿Un aperitivo? ¿Te mato? ¡Has fallado! Verga. Verás que las cosas ya son bastante difíciles sin malgastar amigos. O la munición. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Vamos a ver. Ya me puse bien pinche borracho. A ver. ¿Qué más a regalar, hija? Dice escudo. Añade un campo de magéntico repulsor para mejorarte la defensa. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Curioso. ¿Te sorprende que funcionar? No. Lo curioso es que no lo mataron. Buena la señora, eh. Me dio algo. Si es que no te mata. Me dio algo bueno. ¿Qué más ocupamos aparte de comida? Estamos llenos de salud ya. Pienso que vamos a ir para atrás. Una escoba, güey, para volarla. A ver, a ver. ¿Qué pedo? Camina solo el güey. Se volvió loco, güey. Mira, mira. Se volvió loco, güey. Se puso loco el hijo de su puto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde me marca? Mami, te voy a poner bien pedo, chica de casa. Espero que sea para acá. Dame panomita. A ver qué es la ciudad. Me aviento, me aviento a la verga. No. Chica de casa. ¿Cómo se guardará esta putada, güey? A ver, a ver. No me acuerdo cómo era la pinche de chica de para trabajar. ¿Me lo debo bricar? ¿Brico o no brico? ¿Brico o no brico? No. Si pudiera engancharme con este gancho aéreo. ¡Órale, perro! ¡El gancho debe de estar magnetizado! ¡Ó, perro! ¡Órale, órale, güey! Toma, perro. Oh, dear. ¿Miren esa? Y yo me la... Mira. Qué obo de papá. ¡Oh, perro! Entre matralladora y cuanta madre, eh. Y poderes mágicos a todo y a lo que da. ¡Muchos dineros! Muchos dineros. No mames, güey. Aquí, eh. Por aquí me van a... ¿Eh? ¡Uy! Casi que no es así, güey. Ahorita arriba el p*** de disparar conmigo. Yo te enseñaré loco. Je, que olero. Vamos a tomar las pichas y matracas, güey. Oh, estoy muy en la posición, güey. Gracias, papá. Sacate. Cochilas, cochilas, compa. Alicón movió a nuestro profeta. El falso pastor ha venido para llevar a nuestro cordero por el mal camino. Falso pastor. Es un falso pastor. Oh, shit. Oh, eso es la p*** máxima, güey. Todo esto está. No, 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 no... No pasa nada. ¡Esta p*** máquina está ahí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no en la mierda! ¡Si! ¡Si! ¡Esta p*** máquina va a matar, güey! Ese pendejo Pega, me pega Puta madre, güey La perra esta madre, güey Está en pinche pelada, güey Está en pinche pelada, güey Están en pinche pelada Has el resultado de la buena Quiero usar el cempe Las unas congelación Listo El profeta previó que este día llegaría y está preparado. El profeta previó que este día llegaría. Es para ya hacer. Vamos a ir agarrando el todo tal vez, eh. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Órale! ¡Aaah! Puta madre culero. No, no. Esa maquillita viene y dispara a la culera. Venito, venito. Venito para acá, venito para allá. Me he hecho un palenque. Vamos a estar en un rato, hijo de tu puta madre. Es culero. Puto, no me asustes culero. Pósima mágica. Pósima mágica. Venito. Hay, mira. Un puertito. Ya no podemos robar de aquí. Pinches megáfonos, wey. Escuchadlo, ya no lo quiero escuchar. Vamos a robarnos todo lo que tenemos. Cerrado. Ah. Intrón. Intrón. Aceptar las misiones y acerciones. No tengo llave. No tengo llave. Vamos con la llave en la casa. Acá ya tengo. Cerrado. Cerrado. Vamos a robarnos todo lo que tenemos. Nada, no quiero escuchar ni nada. Me da pereza escuchar las botadas. Acá venimos. Ya entramos en el cuarto. En el baño. Ya me he hecho un chico. Me traigo un chorrillo. Cállate culero. No te va. No te va. No te va el puto. Te quema el puto culero. No me que tienes para robar hijo. Nada. Ya. Muchas cosas. No pues. Diabla. Nada. Uy. Estoy rico. Doscientos setenta y tanto de dinero. Mira que voy a hacer pues. Tieneme tu débito. Vamos a ver. Tiene que ver una pinche salida. Pinche baño. Esa es la llave. Salga el trete. No mames. No me pe... No me pe... Me pe... Ya caga el wey. Cerrado. Mira la venga allá. Que pedo con eso eh. No me deja salir pulero. Si. Me supe. Ahí está saliendo. Como si. Opa es muy pinche ganchi wey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!